¿Qué es la observación? Bueno, la observación es un momento para aprender, es una de las formas más profundas de aprendizaje que hay. Sirve para tomar conciencia, para darnos cuenta, encontrar respuestas, tener mayor claridad sobre preguntas, interrogantes que nos hacemos. La observación la podemos hacer desde manera consciente, que es decir, con un propósito predeterminado, o puede ser de una manera inesperada. De repente ocurre algún suceso, me llama la atención y entro en un proceso de observación para aprender. La observación se puede convertir en una actitud de vida, o sea, lo cual sería una forma de aprendizaje continuo, permanente. Gracias. 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 Gracias.